Hoy es miércoles de vacaciones, bueno, sí, sí, sí son vacaciones de Semana Santa, se puede decir vacaciones, aunque seguimos en casita, no, seguimos con estas precauciones. Estamos hoy pasando un programa en pijama, chavos, Manuna, Manuna, hoy es un unicornio y nos va a estar acompañando hoy, ¡sorpresa! Oye, Marta Figueroa también viene en pijama, aunque no es la pijama sexy que ella nos prometió, yo creo que te tienes que desabotonar el botón de arriba. Sí, yo quiero matar Martita, mira la escalona, pero si hoy tenemos a Maribel Guardia. ¿Dónde está Maribel Guardia? Cielos. ¿Qué nos está dando? Porque trae un aceite para desinfectar con alcohol y con eucalipto y con Ete, una gloria. O sea, estamos gorroneando el aceite. Claro, y está aprovechando y me regalé el que trae. No, hombre, qué bárbara, el negro había dicho que no se iba a poner pantuflas. Pero, ¿qué crees? Sí, pero, amor, me dicen todos que por qué vengo descalzo. Pues, ¿por qué? Porque estoy negro, negro, todo. Andy. Hoy vengo de maestra. ¿Maestra? No, mírense. Hola, maestra. Hola, maestra. Bueno, esto es un caos porque estamos cambiando las instrucciones de fíjate bien. La productora está dando órdenes de cambiar todo en este momento. Entonces, pues estamos haciendo un desastre aquí porque ustedes no están para saberlo, nosotros para contarlo, pero... Todo esto cambia, cambia, es una vorágine de cosas. Entonces, estamos haciendo nuevas instrucciones para fíjate bien, ¿verdad? Exacto, tío, hoy vamos a hacer que se metan en la casa de Ivana Bay. ¡Viva hoy, hoy, hoy! Ríe hoy, hoy, hoy! Canta hoy, hoy, hoy! Porque vive solo, hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.